La selección española ya está en los Juegos Olímpicos. Los de Sergio Scariolo consiguieron el billete a París después de imponerse a Bahamas en el Preolímpico de Valencia. Una Bahamas que se quedó sin gasolina justo en el momento más crucial de todo el torneo. Ahora la selección pone la mirada en el próximo 27 de julio, cuando se estrenará ante Australia, todo ello después de caer en el Grupo de la Muerte, ya que se enfrentará a los Aussies, a la Grecia campeona del torneo preolímpico del Pireo y a la Canadá de Jordi Fernández. Para hablar de todo esto y del panorama que tiene por delante la selección española, ya tengo a mi lado a Sergio Vegas. Muy buenas Sergio, ¿cómo has visto esta participación de España en el Preolímpico de Valencia y todo lo que ha supuesto para la selección española? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Primero liberados, yo creo, porque estábamos todos con la ilusión de que Rudy jugara sus sextos juegos por ver a España en París 2024 y viendo que la selección lo ha pasado mal, porque realmente creo que el partido del sábado especialmente lo ha pasado muy mal. España estuvo contra las cuerdas y que con mucho menos que en otras etapas, ahora que además Rudy hace seis Juegos Olímpicos, de esos seis España iba armada hasta los dientes, ha sido capaz de meterse en el Preolímpico. Galanda va a ser un partido serio, en un partido en el que ha optimizado al máximo lo que tiene, tanto en defensa como en ataque, y bueno, pues consigue ese premio de que el vigente campeón de Europa, el que ganó el Eurobasket 2022, pueda estar. Y para mí, no voy a decir que es una hazaña, porque creo que estar en los Juegos no voy a decir que se le exija, pero sí que es algo que ya nos tienen acostumbrados. Pero me parece que hay que valorarlo mucho, porque viendo el grupo de jugadores, viendo el escenario que ha tenido, bueno, teniendo claro, y luego lo supo que lo hablaremos, la figura de Lorenzo Brown, lo que implica para este equipo, bueno, pues España está en esos Juegos Olímpicos, y yo a partir de ahora, cosa que le veía compresión en el Preolímpico, yo me parece un rival muy incómodo de cara al grupo, de lo que vamos a ver dentro de un par de semanitas. Es que España ha cambiado un poco de esa perspectiva que se tenía de cabeza de serie, de gran candidato a todo, a ser un rival incómodo, como bien planteabas, por el hecho de que en cualquier momento tiene armas, tácticas y armas en nivel de jugadores, por la polivalencia que tiene cada uno de ellos, de poner en aprietos a casi cualquier equipo que tenga adelante. Lo vimos incluso, yo creo que el resultado que puedan conseguir en estos Juegos servirá para poner en contexto lo realizado en el pasado mundial, porque vemos la clasificación final, vemos todos los equipos que se han quedado fuera, se ha quedado fuera Letonia, se ha quedado fuera Eslovenia, se ha quedado fuera Montenegro y Georgia y otros tantos equipos que quedaron por encima de España en la clasificación final de la Copa del Mundo. Y oye, España, independientemente de cómo haya tenido el Preolímpico, independientemente de cómo hayan sido el resto de torneos, está ahí, está en los Juegos, creo que lo decía Sergio Iscarioro ayer en la rueda de prensa pospartido, de que es muy complicado para un equipo europeo terminar de meterse en estos Juegos Olímpicos porque el nivel es mayúsculo. Bueno, y no olvidemos que hizo Francia en el pasado mundial, por mucho que esté como anfitrión y tiene una pedazo de selección y para mí candidata todo, pero la realidad es que estuvo por debajo de España. Sí, yo creo que ha cambiado la sensación. A mí tengo la percepción ahora mismo de que España es un equipo que ante rivales de igual o superior entidad compite muy bien, yo creo que la muestra es Bahamas y la muestra es Canadá el año pasado, que España sin base, porque realmente Juan Núñez no estaba preparado para ese reto. Y Alberto Díaz es lo de Finlandia, no es tanto la responsabilidad de ser un base director de juego, pues fue capaz de llegar al último minuto con opciones y luego es cierto que con equipos como Finlandia se la atragantan, porque es donde tiene que llevar la iniciativa, donde se encuentran jugadores inesperados, donde te aparece el típico pivot que no esperas y te mete los tiros abiertos. Ahí España se descoloca y hay mucha diferencia también, que creo que esto es una clave. Yo me acuerdo estos días, acuérdame el Mundial de 2006, que jugaba a los 12, que aquello era una maravilla. Es que España no puede permitirse que juegue a los 12, realmente porque además ha tenido bajas, la de Juancho, que esperemos que esté para los juegos, yo creo que sí, la de Alex Abrines, que me parece muy importante en toda esta plantilla, y la de Ricky, por mucho que él haya decidido no estar, es una baja. Y creo que son tres bajas muy importantes en una lista, bueno, en la que España está ahora entre guerras, entre la generación que tiene que llegar y finalizando la de Rudy, Juli, algún veterano más. Es que, a ver, al final España siempre nos había acostumbrado a ir de menos a más en todos los torneos, pero es que en este no tenía margen para absolutamente nada. O sea, quizá el punto más preocupante, lo decías, era el de Finlandia, porque yo vi el partido y decía, tengo la sensación de que mañana, domingo, no van a poder ganar, viendo el nivel, viendo lo que habían puesto sobre la cancha, viendo las rotaciones, y sobre todo por lo que decías, Juan Núñez, después de volver del draft, solamente jugó esos cinco minutos contra Finlandia, Juancho completamente descartado, y decías, uf, lo que viene contra Bahamas, que es de Andre Ayton, que ha sido bastante dominante durante el torneo, Buddy Hill, que era un auténtico, una metralleta desde lejos, y Eric Gordon, que pese a tener 37 años, ya incluso ayer le vimos que cogía el balón en rebote ofensivo, defensivo, perdón, y se cruzaba todo el campo. O sea, ¿dónde crees que estuvo la clave para poder cambiar ese chip en apenas, qué sé, 24 horas? Porque en un torneo ya sabemos que es bastante más sencillo que en un club, porque hay menos parámetros que puedas controlar, por tanto, los jugadores tienen mucho más peso, pero aún así, es un cambio, son dos equipos completamente diferentes. Sí, a ver, yo creo que primero, lo que pasó en el último cuarto contra Finlandia, que yo creo que cuando empezó todos estábamos, se les va, se les va, se les va, ¿no? Yo creo que era un poco el mensaje que teníamos todos. Creo que ese momento de ellos que no se meten en esa zona, un poco como ahí de ajustes, los dos triples de Alberto Díaz y las acciones de Alberto Díaz, que creo que hay que dar un valor muy grande, tanto en el europeo como en este partido, le cambian un poco la dinámica al equipo, ganan un poco los veteranos o los más talentosos, ¿no? Al final, y yo creo que ahí España dice, vale, lo hemos pasado muy mal, pero ahora tenemos un plan, ¿no? Yo creo que España sabía perfectamente que este partido tenía que bajar porcentajes de algunos jugadores, especialmente con Edscon, casi una de las grandes sorpresas de este preolímpico. La verdad que yo he flipado con este chico. Bueno, pues le han conseguido tener una carta de tiro con mucho lanzamiento, pero bastante error. Dentro de lo que cabe, ninguno de los tres se fue a una barbaridad, ¿no? De números, que es lo que le pasó a Argentina el año pasado, precisamente en el previo al preolímpico. Y ahí España se mueve muy bien. Tiene para mí tres o cuatro armas muy buenas. Tiene lo de Lorenzo Brown y Billy, que yo creo que ahora mucho aficionado del Barça entenderá por qué decíamos, ¿no? Que si Ricky llegaba pronto, si conseguían optar a Ricky, porque claramente Billy, con un suministrador de balones, es un jugador élite en ataque. Tendrá sus pegas en defensa, que no las discuto, y creo que son muy evidentes. Pero creo que las tiene. Luego Aldama, que creo que ha dado un paso adelante. Garuba, bueno, una demostración de que es el mejor defensor de esta selección, con Alberto Díaz de Largo, ¿no? El tapón que coloca es igual lo más visual, pero las ayudas, el trabajo siempre está intenso, llega a puntear. Bueno, es una maravilla el jugador. Y luego los veteranos. El triple que mete Julio en el segundo cuarto, los nueve puntos de Rudy. Rudy, tú puedes ir a la guerra con él a donde tú quieras, ¿no? Y eso es una maravilla. Y eso creo que es la clave. Luego hay un momento de Darío. Pero yo creo que ahí España ya sabía que si tocaba, desajustaba una tecla aquí, desajustaba una tecla allá, le podía meter en problemas a Bahamas, jugando con el factor cancha. Bueno, creo que ha sido justo, ¿no? Que España pase. Bahamas ha demostrado que tiene mucho futuro. Yo creo que de momento es cortoplacista, pero da la sensación de que han venido para quedarse. Si todos los que dicen que van a ir con Bahamas van a estar en las próximas citas. Y yo me alegraré, porque será un poco Sudán del Sur, ¿no? En ese sentido también. Sí, se agradece que aparezca algún equipo americano que sea una alternativa, porque hasta ahora teníamos Argentina y Estados Unidos. Y ahora ha aparecido Canadá, ha aparecido Brasil, que es otro gran equipo a tener en cuenta, que estará en estos Juegos Olímpicos. Mencionabas el tema de Rudy y creo que todo este preolímpico hay que destacar su figura, hay que destacar no solamente sobre lo que hace, sobre la cancha, que ya sabemos lo que es, que es un jugador extraordinario, es uno de los mejores en el baloncesto FIBA de toda la historia, sino esa entrega de, es un jugador que tiene 39 años, que se tira por varones como si tuviese 20, que le da absolutamente igual y teniendo en cuenta que le quedaban un puñado de partidos para colgar las botas, ostras, que esté a ese nivel de compromiso y jugando 20 minutos por partido, a mí me parece algo extraordinario y que más allá de la épica de que, bueno, todo jugador que se retira tiene un aura detrás que va empujado o que le lleva a hacer cosas que de normal no haría en baloncesto de clubes o en otros momentos de su carrera, ostras, sigue siendo Rudy, pese a todo, un jugador fundamental en esta selección y lo mismo lo digo con Sergio Llull, que pues con sus subidas y sus bajadas habituales, que ya lo conocemos como es, sigue marcando la diferencia y sigue siendo alguien determinante sobre una cancha de baloncesto. Completamente. Yo creo que además el valor, ¿no? Yo un día le pregunté a Ousmane Garúa por este tema, ¿no? Por el tema de Rudy y me decía, ya, ¿y qué hacemos? Si Rudy va al suelo, ¿tú qué haces? Me decía, claro, es que si ese tío que se sienta en una silla para estar más alto porque tiene más la espalda, que lo ves que se levanta por las maneras y le costará arrancar el día muchísimo, ¿no? Porque eso el Chapulé pasaba también, ¿no? Que no podía casi ni moverse al inicio del día hasta que calientan y entran un poco en circulación. Dice, ¿qué hago yo? ¿Cómo no me voy a tirar? ¿Cómo no voy a pelear? ¿Cómo no voy a hacer lo que me pida mi técnico? Claro, es que ese mensaje es increíble, ¿no? Rudy yo creo que ha sido un líder desde el ejemplo de la sensación de que él, porque él también nos ha prodigado mucho, ¿no? Yo creo que es una persona, no sé si tímida, ¿eh? Pero que no le ha apetecido tampoco tener pues esa imagen pública que tiene Calderón o que ha tenido, yo qué sé, Pau Gasol incluso, ¿no? Siendo diferentes, ¿eh? Y creo que Rudy con el ejemplo ha demostrado muchísimas cosas. Yo es que no tengo dudas con Rudy desde hace mucho tiempo. O sea, en el sentido de, aunque esté mal, yo lo saco. Porque un robo te hace, está ahí en un rebote el otro día en el partido de Finlandia que después del lío este del campo atrás es capaz de cogerle, empujar al de abajo para cogerle el rebote y tal. Tiene ese punto que lo tienen los elegidos y él le ha llegado pues para estar en todos los Juegos Olímpicos. Que yo tengo uso de razón y recuerdo, porque al de Sydney 2000 me pilla muy, como muy de flashes, ¿no? Yo saber que él está ahí es increíble. Y a mí Jules, que es cierto que es alguien igual que odiado y amado, ayer leía un tuit, ¿no? De alguien de Valencia que decía, jo, qué alegría poder celebrar las mandarinas de Jules, ¿no? En mi vida. Y la realidad es que es un tío que tienes que tener en un final de partido. Porque también ante Finlandia y un triple que me te estoy acordando desde la esquina, que le llega un momento clave, él está. O sea, él no se va a esconder, ¿no? Yo creo que le viene muy bien a España que estos dos jugadores hayan estado. Creo que también hay es mérito de Scariot lo de mantenerlos, ¿no? Porque probablemente lo de Rudy, no tanto, pero lo de Jules, hubiera sido fácil decir, bueno, mira, pues que entre otro jugador y ya vamos buscando. Y ahí están, ¿no? Creo que es un mérito tremendo, porque además son dos jugadores que han tocado platas, oros mundiales, han tocado también oros en los europeos y podían haber dicho que este viaje, pues, para otro, ¿no? Y haber terminado. Y creo que ese es el valor también, probablemente, de esto que a mí cuando se habla tanto de la familia, que me parece un poco claim publicitario, me parece más eso. Esto del sacrificio y el compromiso que se lo transmites, pues, a Billy. Y a Juancho, ahora probablemente cuando llegue al Dama, a Garúa, ya que lleva varios espacios, pues, va a ser sus segundos Juegos Olímpicos. Claro. Más que realmente todo lo que hay alrededor de la felicidad y lo bien que nos llevamos. Creo que ese es el valor de la selección, porque por mucho que sea una selección, a mí me parece de las pocas selecciones que es un equipo. Y eso es súper difícil de conseguir y tiene méritos Scariot, la federación, por supuesto, muchísimo. Y este grupo de jugadores, que son los del 80, que son los que empezaron un poco con todo esto. Es que es el establecer, que es una cosa que se repite mucho dentro del baloncesto y del deporte, es establecer una cultura, pero que realmente tenga peso. Porque, claro, los americanos, por ejemplo, siempre dicen que la clave de las selecciones es que llevan jugando desde los 16 años y por eso les ganan. No, bueno, esos son casos muy contados y de dos o tres jugadores. Aquí sí que tiene sentido, porque hay un proyecto vertebrado alrededor de eso en esta selección. Y quizá el hecho de tener que recurrir al caso, por ejemplo, de Lorenzo Brown para poder mantener el nivel competitivo es un paso necesario. Un paso necesario que quizá no sea muy popular, pero sí que es imprescindible, por ejemplo, pues para que Billy sea el jugador que debe ser. Y lo hemos visto en este Preolímpico, y lo vimos evidentemente en el Eurobasket de 2022, que cuando tiene un manejador de primerísimo nivel, como lo decías tú antes, es un pivot, uno de los mejores a nivel ofensivo de todas las competiciones FIBA. Y te lo quería unir por esa unión que hemos visto por primera vez del trío Aldama, Lorenzo y Billy, que yo creo que es el eje del equipo, es el motor que la ha movido a esta selección española y que funciona muy bien, pese a ser perfiles quizá muy diferentes y que no coinciden. Si tú los pones juntos en el campo y dices, uff, veo bastantes carencias. Pero en última instancia, yo creo que los tres están todavía aprendiendo a funcionar juntos, pero yo los veo que pueden ser ese trío, en este ciclo olímpico de cuatro años, que ayude a la selección española a quedarse dentro de esa élite del baloncesto FIBA, que no es nada sencillo, que ya hemos visto cómo cambia de un torneo para otro. Totalmente. A ver, yo lo primero, yo creo que en un momento de tanta felicidad y alegría, yo creo que hay que decirlo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, si no está Lorenzo Obrón, España no juega a los Juegos Olímpicos. No, pero claro, pero eso es evidente, es evidente por el hecho de que... Para que la gente, ya, pero que hay mucha gente que se pone estupenda y tal. Si Juan Núñez, a Juan Núñez no le puedes cargar este muerto, entre comillas, de ser el base titular de España porque no le corresponde por edad. Es así, o sea, yo creo, ¿eh? Vamos mis hijos. Sí, sí, y no tiene esos galones como para poder decirle a un, por ejemplo, un Rudi o a un Billy, tú aquí, tú allá, tú ahí, porque yo soy el base. Es muy complicado que pueda hacerlo con, que tiene 19, tiene 20 años, pero desde el 2004. Sí, sí, ¿no? Y que no ha jugado partidos de Euroliga de máximo nivel, ¿no? Y todo eso, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, Lorenzo Obrón, el segundo cuarto que hace es una monstruosidad también, ¿no? En cuanto a rendimiento y yo creo que eso, bueno, pues se demuestra el nivel, ¿no? Que está ofreciendo Lorenzo. Bueno, dicho esto, a mí me parece que estos tres me recuerda un poco a cuando Pau y Marc parecían que no encajaban, pero te hacían mucho daño, ¿no? Billy creo que es muy bueno en ese dos para dos y Aldama se adapta muy bien a lo demás, ¿no? El paso de Aldama tenía que darlo y hay gente que le ha costado más darlo. De hecho, a Juancho creo que nunca ha acabado de dar ese paso de manera constante, digo, porque Juancho tuvo aquella final del europeo, pero nunca ha sido esa tercera pata y Aldama lo ha sido, ¿no? Es cierto, estoy contigo, ¿no? Que no parece que sea una tripleta que encaje mucho, pero como son muy buenos yo creo que se entienden bien, ¿no? Y como Aldama ha hecho un poco, yo creo, el sacrificio de ser el que tapa los huecos de los otros dos, creo que le ha venido bien. No hemos visto mucha variedad de formatos en España, ¿no? Alguna vez podíamos pensar en ver Aldama al cinco, que podía haber sido una opción, pero claro, con la ausencia de Juancho realmente... Coincide mucho mejor, si te das cuenta, cuando va con Usman, porque yo creo que, no sé si es por una cuestión de adaptabilidad de los dos perfiles, pero creo que tanto en el Mundial como en este preolímpico, lo hemos visto muy poquito, funcionan bastante bien y ahí creo que es porque Garuba al cinco es un destroyer a nivel defensivo para los pivots suplentes. Sí, 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 totalmente. Bueno, y que también se conocen de hace mucho, ¿no? Fueron campeones de Europa en Grecia, ¿no? Hace unos cuantos años. Y bueno, pues yo creo que Santi Aldama ha sido capaz de dar ese paso, que ya lo demostró contra Canadá en el partido del Mundial. Yo creo que también Scariolo en ese sentido fue un poco conservador al principio con él en el propio Mundial. Yo creo que estaba para jugar más, pero realmente yo creo que siempre ha respetado mucho pues esa manera, ¿no? De gestionar los galones y tal. Y bueno, pues Aldama ha tirado la puerta este año y creo que es una magnífica noticia. Veremos ahora, Juancho, qué encaje tiene, ¿no? Pero yo sí que tenía la teoría de que contra Bahamas si hubiera estado bien hubiera jugado a Leroy en algún momento. Esta era mi teoría. Es muy reticente, Sergio, yo creo que a ponerlo de tres. Sí, sí, sí. Por ese jugador. Claro, no, no. A ver, el baloncesto le está llevando al cuatro. Creo que lo comentamos en algún podcast aquí, ¿no? Como que la vida él quiere ser al héroe, pero le llevan ese teórico cuatro en FIBA. Y luego a partir de aquí, para mí eso sí, que creo que hay que hacer la reflexión. España, donde creo que tiene mucho talento, pero donde urge que ese talento empiece ya a chisporrotear es en el base. Porque Lorenzo Brown me cuesta imaginar que llegue a los siguientes Juegos. Incluso me cuesta imaginar que llegue al siguiente Mundial. A mí, en mi cabeza, pero y lo de Ricky, pues desgraciadamente yo creo que o no le veremos o ya nunca va a tener ese rol de superbase generador. Y España es el gran problema que tiene. Es que yo creo que el problema de España es que no tiene generadores de primer nivel sobre bote. Y eso es lo que le puede, bueno, pues limitar un poco a nivel de competitividad. Porque yo creo que en el resto de España lo suple. O sea, no tengo al héroe fuerte. Vaya, me invento a Peremos Parra, ¿no? Que le debe ir a más, aunque no esté en esta cita. O sea, pues tienes a Rostegui, entra a Rudi y tal. Bueno, pero es que esa posición es tan evidente y tan importante que es que en el Mundial lo vimos. España jugaba de una manera que no habíamos visto nunca. Es decir, pase, pase, cortes, movimiento. Porque España no tenía las herramientas para jugar así. Y bueno, pues fue una pena. No llegó a meterse en cuartos de final. Pero ya, aún así, ahora hay que disfrutar del corto plazo que es con Lorenzo Brown. Y creo que Lorenzo, en el grupo que le ha tocado a España, por mucho que sea complejo, puede España competir contra cualquiera. Sí, puede competir contra cualquiera. Sobre lo que decías del base, deberían, sin ponerle mucha presión, las generaciones de 2005-2006, Hugo González, Sergio de la Rea, deberían terminar de dar ese paso. A ver cómo se traslada eso. Y ya que mencionas, ya que abres el melón de los Juegos Olímpicos, como decíamos, le ha tocado a España contra Canadá, Australia y Grecia, que pinta bastante feo. Pero si vemos un poco el formato, ya no tanto, porque como pasan los dos mejores, pasan los primeros, evidentemente, de cada grupo, todos los segundos y los dos mejores terceros. Pensando en qué le ha tocado contra Grecia, que yo creo que sí que le puede ganar España, Australia quizá, tengo más dudas. No sé si, yo creo que, no sé si ves a España pasando como segunda de este grupo, porque viendo el periodo que tenemos casi de dos semanas y media de preparación, que Australia pasa directamente de los amistosos al torneo, eso es una cuestión bastante importante, porque es que España viene muy rodada y justo ahora para y descansa lo necesario, quizá, para tomar aire y dar ese primer paso. Porque además es que es el primer partido, donde tomas un poco de contacto, no estás del todo asentado y, ojo, que les puede venir bastante bien a España ese inicio. Yo te iba a poner dos ejemplos del año pasado, de la anterior edición, que fue Alemania e Italia. ¿Te acuerdas? Alemania gana en Canadá, o no sé si es en Canadá, pero bueno, gana un preolímpico e Italia le gana a Serbian Belgrado. Incorpora, que esa es una de las preguntas que no sé qué hará Sergio Iscariol, si mantendrá estos 12 o meterá a Alex Abrines, que yo creo que es la única opción que puede manejar, no lo sé, no tengo ni idea, no me pongo la cabeza de Iscariol y a ver cómo está físicamente el jugador del Barça. Pero lo que tú dices, ahora tendrá cinco días de descanso, me lo imagino, lo que tengan, y tienen que volver a entrenar. Yo creo, primera, me parece que Canadá es la única que la veo clara, pero yo no descarto que España, como dice en el Mundial, le compita, no digo que le gane, pero que le compita, y yo a España la veo siendo tercera, pero una de las dos mejores. Sí. Pero, ahora yo te lo digo, fíjate que a mí siempre hay mucho meme conmigo en el canal, porque yo siempre soy de darle porcentajes muy bajos a España, pero para ser un poco el al revés, para darle la vuelta. A mí me parece que a Australia o a Grecia le hace el lío. A mí me da la sensación de que a una le hace el lío, porque ahora mismo España sabe que Australia, Grecia y Canadá, creo que en su foro interno, uno porque tiene a Giannis, el otro porque yo creo que es una de las mejores selecciones. Y Australia, porque es una selección que lleva muchos años ya llegando siempre a citas importantes, piensan que España es la cuarta. Y eso a España le gusta mucho. Entonces, como España le va a hacer partido, yo no le veo a España perdiendo de 30 con Australia o de 20 con Grecia, no le veo. Puede perder, pero no le veo en ese escenario. Pues les va a complicar la vida. Y ahí Scariolo, cuando él parte de una situación de teórica inferioridad, yo le veo muy feliz. Porque es donde él puede plasmar un poco sus pizarras. Le gusta ser el underdog, yo creo. Sí, sí, le va mucho. A ver, yo creo que lo que no le podemos pedir a España es que pase unas semifinales. O sea, me parecería... Es que no sé decirte si España de fútbol gana la Eurocopa, me parece un poco del nivel de esa hazaña. O sea, creo que estando Alemania, Estados Unidos, Serbia, Francia, Canadá... O sea, me parece que es un territorio muy limitado. Pero nunca se sabe, porque luego te puede tocar un cruce un poco tal y puedes tener el día. Pero creo que lo que hay que hacer es disfrutar, valorar mucho lo que ha hecho esta selección. Porque, lo decíamos, Luka Doncic no está. Croacia no va a estar. Tiene una muy buena selección. Coge, soña con Zubac, con Saric y compañía. Selecciones tipo Turquía, que son también como muy clásicas. Lituania se ha quedado fuera. Claro, es que es eso. Es que lo que planteamos al principio. Es decir, no se debe dar por sentado que por terminar quinto en un mundial o cuarto en un mundial, como pudo ser el caso de Estados Unidos. Bueno, quinto en el mundial, que perdón, quería decir Letonia. Puedas estar ya en el siguiente curso en los Juegos Olímpicos, que el nivel es mayúsculo. Bueno, es que en estos juegos no hay ni una selección medio rara. Porque otros años ha habido alguna, dices, de Asia, ¿qué tal? Es que aquí tienes Sudán del Sur por África, que jugó un muy buen mundial y que yo creo que lo va a complicar bien. Y no te da igual la masa si es Japón. Pero lo demás, o sea, todos son selecciones súper potentes y dentro de que, para mí, favoritas claras. Bueno, quizá un poco Puerto Rico por el hecho de haberse cargado a esto. Pero claro, es que han conseguido a José Alvarado, que ya es un upgrade respecto al año pasado en el mundial. Por eso, por eso. Ahora no sé si alguna de estas cuatro tomará alguna decisión. Por eso digo, lo de si hay algún jugador que haya dicho que no. Yo recuerdo lo de Itali Galinari. España, Alex Sabrines lo podría hacer. Ricky ya dijo que no iba a estar. Porque además lo dijo como, si se lo han ganado no voy a venir yo a ocupar una plaza que no me corresponde. Pero no sé si Grecia se lo puede pensar con es Lucas, por ejemplo. Que no ha estado en esta cita en los Juegos y él fue por presión. No lo tengo ni idea, estoy hablando simplemente por ponernos. Y llegaba a tocar del final de temporada, creo. Puerto Rico, Howard dijo que no. Marcus Howard, porque iba a ser padre y yo creo que no ha querido. Entiendo que tampoco se incorporara. Pero bueno, que hay algunos que siempre pueden darle un poco chispa a esta última vez. Que a mí me parece un poco faena para los que se metieron. Pero puede pasar y veremos qué sucede. Lo que está claro es que ahora tenemos un entretenimiento extra en estas semanas de baloncesto. Yo he estado mirando el calendario y estoy como loco por los partidos. Mira, para cerrar, que antes decías que le dabas pocas perspectivas siempre a España en los torneos. Yo también, siempre soy un poquito más conservador para no pillarme los dedos. Viendo el panorama y teniendo en cuenta que, pues lo que decíamos antes, que ahora hay tres semanas casi de preparación. Que, ojo, el traslado de España a Francia es muy cortito. Que respecto a lo que fue el Mundial de 2019 y el Mundial último de Asia, no está nada mal. Que estemos a 50 minutos prácticamente de avión. Aunque no se juega en París técnicamente hasta la fase final. Se va a Lille. Se va a Lille, efectivamente, se va al norte. ¿En qué puesto crees, o qué horquilla de puestos crees que pueda quedar esta selección española, a la vista de lo que le hemos visto y esta trayectoria que va un poco más ascendente de la selección desde el Preolímpico hasta ahora? Yo creo que si están todos, es decir, si está Juancho sobre todo, veremos lo de Alex Sabrines. Yo no sé si ni apostará por él. Para mí, cuartos de final es el techo. Todo lo que sea estar más arriba me parece extraordinario. Bueno, tocar medalla me parecería histórico. Pero yo creo que ahí es donde se le tiene que exigir. Yo creo que a España tampoco se le puede decir que se pase ahora. Que vaya allí tres días, que vaya a esos tres partidos a dar palmas y a ver cómo va. Yo creo que a España hay que pedirle que compita. Si ese competir te lleva a meterte entre las mejores, perfecto. Si ese competir demuestra que no te da, bueno, pues ya lo vimos. Antes has dado otro ejemplo y ahora pensando en el Preolímpico. Eslovenia, en los últimos Juegos, llegó vía Preolímpico que le ganó a Lituania en Kaunas. Y también fue un avión. Es decir, que yo creo que ese detalle que tú has dicho no es baladí. O sea, yo creo que eso le puede marcar mucho a España. A ver ahora cómo lo hacen eso, lo que tú has dicho. Estos 15 días, cuánto descanso, cuánto entrenamiento, qué amistoso se plantea. Porque se había dicho que iba a haber un amistoso con Argentina. Había leído por ahí, ¿no? Había opciones. Bueno, a ver cómo lo plantea también ahí la Federación y Sergio Escariolo y su staff. Pero yo le veo en esa situación. Para mí creo que entrar en cuartos de final sería lo que este equipo puede hacer. Y a partir de ahí, un partido de cuartos, que sea lo que tenga que ser. Te toque quien te toque y, bueno, pues a competir. Veremos qué ocurre en los próximos 15 días y sobre todo en ese torneo ya de los Juegos Olímpicos de París. Muchas gracias, Sergio, por pasarte por aquí una vez más por Gigantes del Básquet. Y aquí seguiremos en Zona de Gigantes hablando de más cuestiones durante las semanas que quedan. Haremos la previa de todos los equipos, bueno, todos los países que aspiran a competir por una medalla. O que tienen opciones de luchar por ese trofeo olímpico, por decirlo de alguna manera. Y recordad que tenéis más contenido aquí en Gigantes Podcast como el Gigantes Daily que volverá después cuando lleguen los Juegos Olímpicos. Y el NBA House que, bueno, como la NBA nos da para lo que nos da, siempre hay temas para los que seguir hablando. Así que muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!